Nos vamos de Tángel. Ahí lo pone, bien clarito. Nos vamos a Marrakei. Primera lección que hemos aprendido en Marrakei. Y viene un señor amable, bien vestido, a hablar contigo... Nada más lo que yo. No haces bolilla. Ni puto caso, el paisano, porque te quieren comer la oreja para tenerte toda la mañana de paseo por ahí para fastidiarte las perrinas. Hola español, a la Madrid, a la Barcelona. Hola León. León, sí. León. ¡Viva León! Vamos a tomar aquí un zumito de fruta. Mira, fruta natural, natural. Ya me ha cobrado 10 de más, eh. Pero te perdono por el vídeo. Sí, no hay problema. Gracias amigo. Hasta luego. Ya me la metí doblada. Me cobró 10 de más. Pero como son 90 céntimos, mira. Por un zumo de... de banana natural. Recién hecho. 1,80. Música No sé si nos vamos a comer un petit... Ah espera que estamos hablando en francés y hay que hablar en español Hola Este es el colega que nos está haciendo la comida ¿Cómo te llamas? Aziz Aziz Mi nombre es Aziz ¿Y él? Ah Whisky Merci Whisky Marroco Whisky Marroco no Té Whisky Marroco Estos son los precios que tenemos, un cuscús 50, 60, 80 diran Cuscús, brocheta de pollo Pollo Salsa muy picante Y agua embotellada Hay más caballos aquí que en el Rocío Sevilla Hasta luego Es el primer accidente que vemos en Marrocos Pero para cómo conducir aquí, en tres días que llevamos, ver un accidente, eso no es nada Mira, autorescambios Pipi Los de Santa María sabrán de qué hablo Y los que no, pues es un autoservicio de recambios de ruedas y todo lo que sea del vehículo Y el que había en Santa María del Paramo que se llamaba Pipi, que todavía está Estefanía 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 Hay un burro con un carro ahí solo, nadie por aquí, nadie por allí. Se les ha olvidado, se les ha olvidado el burro aquí en medio de cruce. Primer día en Tangier, hostia en Tangier, ¿qué digo yo en Tangier? Primer día en Marrakech, agotador. Llevamos un día para arriba, para abajo, para aquí, para allá. El mastín no aparento el día de caminar para un lado y para otro. Mirad lo que pone aquí mi querido Garmin. Por la mañana 16 kilómetros y medio y por la tarde 7 kilómetros y pico. O sea que estos son 23, 24. Ayer 25 kilómetros por Tangier caminando y hoy 24 por Marrakech. Mañana nos vamos a las montañas de Marrakech a hacer unas excursiones con unos todoterrenos y con... Bueno, aurica. Por si alguien lo conoce. A unas cascadas y eso. Os lo contaremos. Y el domingo, con los quads. Hacer el cabrón por el desierto. ¡Adiós, mastines! ¡Suscríbete al canal!